¿Qué son las palabras parónimas? Alcalde y alcaide presentan parecida pronunciación, parecida escritura, pero tienen diferente significado. Alcalde es la máxima autoridad gubernativa en el municipio y alcaide es director de una cárcel o centro penitenciario. La siguiente palabra es expirar y expirar. Expirar se refiere a morirse o acabar algo. Y expirar es expulsar el aire de los pulmones. Puedes observar las imágenes. Otro ejemplo tenemos abertura y apertura. Parecida escritura, parecida pronunciación, pero diferente significado. Abertura es una boca o grieta. Y apertura es una inauguración de un local. Por último, tenemos aptitud y actitud. Aptitud se refiere a la capacidad o habilidad para hacer algo. Y actitud es un modo de comportarse. El reto del día. Escribir el significado de las siguientes palabras parónimas. Muchas gracias queridos alumnos por su atención.